Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy nos hemos venido aquí con mi amigo Josu. Y vamos a probar aquí esta tarde un entrenamiento de triking en el césped. A ver qué saltos mortales nos salen. A ver si hay suerte aprovechando que hay un buen tiempo y no nos cae ahora un chaparrón. ¿Estás preparado o qué? Bueno, a lo que salga, tío. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con básicos? Sí. Vamos a empezar flojito y luego ya subimos. Venga, va. ¿Alguna de real? Por ejemplo, aquí donde me veis yo tengo nivel principiante, así que... ¿Te has pillado aquí? Me ha ido pues, claro. Tienes que entrenar el core, ¿eh? Es que me lo he sacado solo en un gravity, tío. Solo en un gravity. ¿Y con scud? Tampoco. Con scud nunca, o sea, no lo he tirado. Pero solo chutaba, pero porque tenía la referencia de caer a la costoneta, tío. O sea, tú tienes que hacer así y meter una peru. Tú intentas siempre chutar mucho la pata para arriba y luego girar al cuerpo. Yeah, mejor, mira. Casi, ya lo tienes, casi. ¿Cómo te vas? Un poquito más y ya lo caías. Yeah, y te has pasado más que antes, ¿eh? Has hecho más fuerza. ¿Sí? Has hecho más caña, te has pasado más para atrás. Yeah. The wind is blowing through her hair We like to head out on the road And you know we don't really care Cause we're just doing what we want She likes it when I treat her good She likes it when I treat her bad She likes to travel all around I take her everywhere and back Let's go, yeah Oh, you're fucking with the man, girl You throw it right back Know I like that I'm a bite back You know I've become a fan, girl The way you throw back Like a Kodak Girl, you own that Cruise around without a plan, girl We'll never go back Girl, you know that You were so bad Let's just spend a couple grand, girl You know you're fucking with the man, girl Yeah Oh, you could've been a good girl But instead you chose the real world Yeah, you've always been a savage Oh, you've always been a bad chick I don't care if you got issues Daddy left, but I'm with you So come with me and never look back We're living life like a badass Cruising PCH with the top down, drop down Headed nowhere fast, never stop now, not now We ain't slowing down, never knowing now We just said it's south, what it's all about Never had a doubt, yeah She'd be sitting shotgun, she a hot one A ver, a ver qué hace el Josué Mira, mira Bueno, bueno Ahí, ahí bajando y todo Mira cómo aguanta Hostia Eso yo no lo hago, ¿ves? Yeah Nos revienta, tío Josué Vamos a hacer una toma improvisada A ver si queda bien también, ¿verdad? Vamos a ver Esto es un poco de mezcla entre entrenamientos dinámicos Un poco calistenia Y básico In the hot sun, crop top on, I'm a hop on Every single day, head a different way Never stay in place, don't care what they say We gonna do it anyway Always by my side, or we're living life right Every night we just drive by, cruising high life We're alive, not just getting by, not just letting life pass right Underneath the side, grabbing real tight Okay, every day is a new day In a new place Rent a new space See a new face In a few days Move a new way To a new state That's great Rent an estate For our next day Oh, you could've been a good girl But instead you chose a real world Yeah, you've always been a savage Yeah, you've always been a savage Oh, you've always been a bad chick I don't care if you got issues Daddy left, but I'm with you So come with me, never look back We're living life like a badass Girl, but instead you chose a real world Yeah, you've always been a savage Oh, you've always been a bad chick Oh, you've always been a bad chick I don't care if you got issues Daddy left, but I'm with you So come with me, never look back We're living life like a badass Oh, you could've been a good girl But instead you chose a real world Yeah, you've always been a savage Oh, you've always been a bad chick I don't care if you got issues Daddy left, but I'm with you Come with me, never look back Bueno chicos, este ha sido el entrenamiento de hoy La verdad es que ha sido mucha caña Me ha reventado el hijo de puta Nada, deciros que si os ha gustado este tipo de contenidos Dadle al botón de like Y si vemos que lo reventáis Para la próxima Le voy a llevar a mi campo Es el mundo de la calistenia Ya ves, ahí sí que me gana en la calistenia seguro Sí que depende de vosotros, ¿vale? Bueno chicos, ya sabéis Dadle like si os ha gustado Comentad si queréis más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.